El Tornado de Tijuana Antonio Margarito, él se llama Compatón y para todos en Tijuana Desde niño en el gimnasio él soñaba Entrenando todo el día con su hermano Que su nombre las arelas llenarían Campeonatos y fórmulas lograrían Poco a poco su nombre fue sonando Que el general Capetillo fue logrando Que los hombres del dinero del boxeo A Vitori se le fueran acercando Es campeón indiscutible del boxeo Y su nombre es sinónimo de miedo Y es que a todos los campeones de su peso El Tornado de Tijuana los hará besar el suelo A Tijuana le dedica todas sus peleas Y a su hermano que en el cielo ya se encuentra Disfrutando de los logros que alcanzaron Y apostando con San Pedro a que noquea De la olla y Mayweather rechazaron Diez millones de los verdes pa' enfrentarlo Cuando vieron su nombre en el contrato Del estómago se dice que enfermaron Ya con estas señores me despido Margarito a su Tijuana le ha cumplido Que en el mundo su nombre sea motivo El orgullo que el Tornado ha conseguido Es campeón indiscutible del boxeo Y su nombre es sinónimo de miedo Y es que a todos los campeones de su peso El Tornado de Tijuana los hará besar el suelo